Bueno, aquí estamos hoy en día en Hardcore Este es el siguiente mapa en Going Down, mapa 27 Y bueno, vamos a ver que nos empieza a apagar que ya estamos entrando en el tramo final de Going Down Uff, manto lavando Esa es señal de que hay un gran showdown Vamos, que es esto No sé si hay alguna ahí que me está haciendo el pelo acá Ah, tengo galos de plasma Tiempo de... Uff Empezar a sobrevivir como sea Vale, aquí ya podré llamar Hardcore, no hay... No hay casi protección No hay ni... No hay ni... Buena, la vida es... Es casi un Deathmatch, pero vale... Valor ni... Vamos a ver las cosas... Cáles son... Que se sienten... No hay ni... No hay que me descanse... Parece que matas a Sompai y me parece mucha más gente No hay lugar seguro de estar en esta presión Oh, qué peligroso Voy a salir ahí por lo que encuentro en él así Increíble como al final no se detiene, qué onda Donde mío aparece un demonio Hasta parece que tuvieran inteligencia arreglada de venta La persecución que me hace Pero no, la inteligencia es como un dedum, pero... Atacándome Está muy bien pensado con esto Eso creo que no fue una muy buena idea Al menos ocupamos un poco a chisteadas ¡Ah, qué tímido! Llegó Qué maldito En este HP hay que moto Creo que no tiene que identificar el HP Ah, sí, estoy en... Sí, yo creo... Oye... No hay problema Creo que no hay que elegir esa HP Nooo, ¿cómo puede ser que un revenant me haya alcanzado? No, 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 no. No sé que he tirado un poco al mes, pero creo que... No ha sido nada, bueno. Ah, sé que la hizo una segunda. Nooo, ¿qué fue eso? No. 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 Venga, me caigo. ¡Suscríbete! 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 No sé dónde veo un tío de Revenant ahí de la nada. Siempre hay un tío de Revenant que me pega de algún lado en ese gombo. Vamos a entrar primero de acá. A ver, a ver. Vamos a empezar a limpiar por dentro. Los que menos quiero tener es Revenant dando vuelta todavía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uff, me sacó un montón ese headlight. No. Tienen pedido un Revenant. Está dando de mil metros ahí, está de regalo. Qué curioso. Ahí se va a la locura de atrás. Va a tener que hacer todo poco porque me parece que no queda otro. No. 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 Eeeh, los sims salen de todo tal Es increíble la eficacia que tiene Es increíble el ángulo de peo Eeeh, sé que hay más enemigos ya, ¿no, gato? No... No, empecé acá en serio Dios Guau, no sé qué metan tanto Creo que fue un chingún ahí que me pegó un poco ¡Ah, se te mató! ¡Ah, se me 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 mató! Vamos a matar esto, sí, porque cada rato aparecen atacándome con la retagua bien. Cae el maldito Shurruda. Mira que todavía hay Imps dando vueltas. Eso es lo que me impresiona. Las menas tienen que ir todavía. Mira que amor todo. No sé, tropecientos de Imps. Uff, va a agarrar porque ya es una matanza tremenda. Mira que todavía hay Imps dando vueltas. Me perdónlas. No sé qué. Más hortul. Más hortul. Mira que quizás los! Creo que pienso de esta China. Ya. Chau, peo, peo. No, el último, tío. Ahí parece que paró finalmente la oleada demencia que había. Ah, eso es un secreto. Ah, el único secreto que había había, mi abuso. Ah, la salida estaba en ese switch, profundo. Uff, eso creo que ha sido todo por este nivel, Dios, que difícil. Bueno, a nivel de algo, el tema que, bueno, yo lo hice en modo local, hay que decirlo. Ah. Ok. Bueno, seguimos yendo por el elevado, eh. Así que, bueno, eso ha sido todo por hardcore. Un nivel corto, pero bueno, se me hizo largo porque me voy a ir muchas veces. La mayoría fue porque intenté locuras. Pero bueno, parte de la diversión, así que... ¿Qué puedo decir? Un nivel muy intenso. Prácticamente no hay... No hay cobertura, como dice el nivel. Es difícil cubrirse. Y lo más complicado de todo es que no hay un momento de paz. Tienes que andar corriendo para todo lado porque los demonios pueden alcanzarte donde estés, literalmente. Y hasta aun cuando limpias zonas, siguen exponiendo demonios hasta que, no sé. Llega un punto, obviamente, que se acaban, pero... Hay que llegar a ese punto vivo. Así que, muy buen nivel. Muy divertido. Muy intenso. Y está divertido porque se puede hacer diferentes manejas. Así que, espero que haya gustado. Y nos vemos en el próximo nivel.